Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a Niños Católicos. Durante las próximas 26 semanas emprenderemos un viaje muy divertido. Vamos a repasar el abecedario de la fe católica. Tenemos disponible para ustedes una página para colorear para que nos acompañen mientras escuchan. Así que ve a catholicsprouts.com barra diagonal niños guión católicos o puedes consultar en las notas de este episodio del podcast para ver el enlace directo. Así que si no tienen una página para colorear lista, pausen este audio y vayan ahorita mismo a descargarlo e imprimirlo. Hoy comenzamos con la letra A, la A de altar. Como me imagino que ya has notado, en toda la iglesia católica, incluso en la que tú asistes, hay una mesa al frente durante toda la misa y nos paramos de frente a esa mesa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué? Pues es algo gracioso que haya una mesa ahí arriba. Ahora piensa en otro tipo de eventos diferentes a los que has asistido, como un partido de fútbol o un concierto o el cine. Todos estamos de pie o sentados mirando algo al frente. Pero lo que tenemos al frente en la iglesia no es una mesa. Si no es una mesa, pues entonces ¿qué es? Bueno, como ya lo mencionamos, la mesa se llama altar. Ahora, hay muchas razones hermosas por las que tenemos un altar al frente de nuestra iglesia y vamos a hablar de dos de ellas. La primera razón se remonta al comienzo de la Biblia en el Antiguo Testamento, poco después de que Dios creó a los seres humanos. Hubo un gran problema. Había pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron en el jardín y desde entonces el pecado ha estado en el mundo y Dios ha estado tratando de ayudarnos a regresar a él. Dios envió a muchos profetas e hizo muchas maravillas a través de ellos. Y una de las cosas que instruyó a sus seguidores, a las personas a las que le obedecían, fue que ofrecieran sacrificios. Estos sacrificios consistían en matar un animal, quemarlo y enviar el humo al cielo como sacrificio. Estas ofrendas debían ser realizadas en un lugar específico para el sacrificio. A ese lugar lo llamaron altar. Por lo tanto, un altar es un lugar reservado sólo para estas ofrendas. No se usa para cenar ahí porque pues después hay que ofrecer el sacrificio a Dios. No, 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 no. Es un lugar especial reservado sólo para darle regalos a Dios. Y también es un lugar al que venimos y ofrecemos lo que tenemos, quiénes somos. Y todo esto a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento las personas miraban bien todos sus rebaños y todas sus manadas de animales. Escogían los mejores animales e iban a ofrecerle este animal a Dios. Básicamente desperdiciaban ese animal. Nadie se lo comía. No los haría más fuertes, no les daría alimento. A través de este sacrificio le estaban diciendo a Dios, Señor, nos lo has dado todo. Así que aquí hay una pequeña muestra para demostrarte que te pertenecemos. Entonces, esta es la primera razón. Los altares se usaban desde el tiempo del Antiguo Testamento. La segunda razón está en el Nuevo Testamento. Y esta razón es aún más profunda y más hermosa. Pensemos en la última cena. Acuérdate, Jesús reunió a sus discípulos a su alrededor para celebrar la cena pascual. ¿Y alrededor de qué estaban reunidos? Bueno, estaban reunidos alrededor de una mesa. Y así, mientras estaban en esta comida, Jesús bendijo el pan y el vino. Pero sabemos que no sólo fue bendecido y puesto a un lado. Pasaron muchas cosas más. Y el pan y el vino se convirtieron en Jesucristo, su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús le pidió a sus discípulos que comieran y bebieran. Les pidió que continuaran con esto, que siguieran diciendo misa y que le enseñaran la buena nueva a otras personas. Hoy día, más de dos mil años después, todavía tenemos esta celebración. Entonces, cuando miramos ese altar durante la misa, lo que está sucediendo realmente es que somos amigos de Jesús, reunidos alrededor de la última cena con Él. Bueno, probablemente hay más personas de las que podrían reunirse alrededor de una mesa, pero Jesús te conoce individualmente. Él te ama a ti y quiere que te des cuenta de que eres su querido amigo, amado. Que al asistir a la misa, en realidad estás de regreso en la última cena, celebrando con Jesucristo mismo y que Él está transformando una vez más el pan y el vino ordinarios en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y que te ha invitado aquí a comer y beber. Ahora, por eso, un altar es una mesa muy, 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 muy especial. Lo tratamos de manera muy diferente a como trataríamos una mesa en nuestra casa. Cuando entramos a nuestra iglesia, incluso si Cristo no está en el tabernáculo, simplemente viendo ese altar, sabiendo que es un lugar reservado para adorar a Dios para el sacrificio de la misa, siempre nos inclinamos ante el altar. Si Jesús está en el tabernáculo detrás del altar, entonces hacemos una genuflexión. Ya que sabes todo esto sobre el altar, también es bueno que sepas que hace años, allá por el comienzo de la iglesia, todos los altares estaban hechos de piedra. Probablemente porque era el material más fácil y disponible. Pero hoy en día podemos hacer un altar con cualquier material que deseemos. Piensa en tu iglesia. ¿De qué material está hecho el altar? Puede ser que de madera, de piedra, de yeso, cualquier otra cosa. Pregúntale a tu sacerdote o míralo muy, muy bien la próxima vez que estés en la iglesia. Sin embargo, en todo altar, hay una piedra. Lo que sabemos porque todos los altares tienen algo llamado la piedra de altar y tal vez nunca la hayas visto porque está un poco escondida. Debajo del mantel, que es la tela grande que cubre el altar, si lo quitas, notarás que en medio hay un gran cuadrado de piedra cortada, una especie de cubo grande como una caja. Y ahí dentro cabe una gran piedra cuadrada del tamaño de un libro grande. Esta piedra está puesta ahí y suele tener grabadas cuatro cruces. Estas cruces son para recordarnos los altares originales que estaban todos hechos de piedra. Pero la parte realmente genial que te garantizo, que probablemente nunca verás y que tal vez no sabías, es que debajo, en el lado inferior de esta gran piedra del altar, hay otro pequeño cubo cortado, otra cajita, casi como si pudieras esconder algo ahí. ¿Y adivina qué? Eso es exactamente lo que hacemos en la parte inferior de esta piedra del altar. En esta ranura cortada, ahí están escondidas al menos una, tal vez dos reliquias. ¿Puedes creerlo? En cada altar hay una piedra y cada piedra tiene una o dos más reliquias. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿qué es una reliquia? Una reliquia es un objeto que un santo poseía o que tocó. Y la mayoría de las veces, la verdad, es que puede ser una parte de su cuerpo, tal vez una parte de su cabello, tal vez un pedacito de hueso. La reliquia que ha sido conservada y se coloca dentro del altar para que cuando celebremos la misa, tengamos una conexión especial con los santos en el cielo. Sabemos que los ángeles y los santos están en el cielo celebrando misa con nosotros. Así que espero que hayas aprendido algo en esta primera letra del alfabeto mientras revisamos el abecedario del catolicismo. Bueno niños, ha sido todo por hoy. Aquí los espero la próxima semana para aprender sobre la siguiente letra, la B, de bautismo. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.